A las 9 de la mañana se llevará a cabo la exhibición de Capoeira a cargo del Instituto Municipal de la Juventud. De 9.40 a 10 el concurso de dominadas a cargo del Instituto Municipal de la Juventud. De 10 a 11.35 el Festival de Activación Física Musicalizada a cargo del Instituto Municipal del Deporte. De 12.30 a 12 horas el corte de cabello y atención fisioterapéutica a cargo del Instituto Municipal DIMP al cual invitamos a todos los padres de familia que nos acompañan. De la misma forma quisiéramos agradecer el apoyo a nuestros patrocinadores y aliados estratégicos que siempre con mucha emoción se suman a nuestros eventos. Muchas gracias. Sin ustedes esto no sería posible. De verdad muchas gracias por estar aquí y el próximo. Gracias.